En la lucha frontal contra el tráfico y el microtráfico, la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional capturó a tres personas que se movilizaban en un automóvil 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de San Juan del Cesar. El reporte policial indica que en la vía La Paz Distracción, a la altura del kilómetro 61, los uniformados realizaban planes de registro y control a personas y vehículos. En ese instante le hicieron la señal de par a un vehículo para inspeccionar el rodante y a sus ocupantes donde se movilizaban Grisel, Camilo Ríos Martínez, Nelson Rodríguez, Villamizar, Mari Fernández. Al examinar el carro notaron que el tanque de la gasolina presentaba algunas modificaciones tipo caleta en cuyo interior fueron encontrados 10 paquetes rectangulares de clorhidrato con un peso cada uno de un kilo, motivo por el cual desmaterializaron las capturas por el delito de tráfico de fabricación y porte estupeficiente y los dejaron a disposición de la Fiscalía Uri de San Juan del Cesar. Fiscalía Uri de San Juan del Cesar.